Dice el SUTEP que no se les están cumpliendo los acuerdos en el proyecto presupuestal del 2024 y también dice que no lo representa al SUTEP el bloque magisterial, a pesar de que es, digamos, una identidad de maestro, pero no. Los miembros del bloque magisterial representan al FENATEC. Vamos a conversar ahora con Enrique López Hurtado, coordinador del sector cultura de UNESCO Perú, en el bloque que semanalmente nos ofrece la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a hablar del lanzamiento de la red de becas gestoras culturales. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias también a nuestro aliado, la Universidad Arturo Ruiz de Montoya, por haber facilitado este espacio con ustedes. ¿Desde cuándo se lanzan las becas gestoras culturales? Desde el año 2020 y tiene como objetivo cerrar la brecha de género en el campo de la gestión cultural. Si bien el ámbito cultural en el país tiene una amplia participación de mujeres, cuando vemos acerca de posiciones de dirección, posiciones de gestión, están ausentes las mujeres. Entonces quiere decir que hay un problema ahí. Esto no es solo en el país. Por ejemplo, datos globales de la UNESCO nos dice que, de la UNESCO y la OIT, solo 31% de mujeres tienen, en cultura, tienen puestos de dirección ejecutiva, o sea, de gestión, ¿no? O, bueno, si nos vamos a escalas más grandes, solo el 34% de ministerios de cultura en el mundo son dirigidos por mujeres. Pero eso es bien interesante porque, claro, la filosofía ha ido evolucionando en su teoría de la percepción del conocimiento. Uno de los últimos ladrillos, digamos, del desarrollo filosófico es la filosofía feminista, que dice que la percepción del conocimiento ha estado ligada, básicamente, por supuesto, al hombre occidental blanco. Por tanto, es fundamental este trabajo porque abre, digamos, el abanico a nuevas perspectivas que son fundamentales y que han estado abandonadas históricamente. Es muy correcto, ¿no es cierto? Si vemos puestos de dirección ejecutiva o de creación de conocimiento, como tú bien mencionas, o en la misma academia. Podemos tener números iguales de profesores y profesoras, pero a medida que subimos la escala, decanos, decanos, rectores, ¿no es cierto? Es más, muy pocas veces hemos escuchado decir rectoras, son hombres. En el caso de esta época, no solo es darle espacio a mujeres para que fortalezcan sus capacidades en gestión, sino con un enfoque interseccional donde postulan y son seleccionadas mujeres también en base a su pertenencia a poblaciones de grupos particularmente vulnerables, ya sea por motivos lingüísticos, étnicos, sociales o de identidad. Hacemos mucho énfasis en tratar de seleccionar para la beca, de tratar que postulen primero mujeres trans o mujeres miembras de comunidades LGTBIQ+. Entonces, es un enfoque interseccional que es posible, que es posible, gracias a aliados como el Museo de Arte de Lima, como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, se va a sumar la UPC el próximo año, que entienden que no solo es un servicio realmente a la sociedad cerrar estas brechas, sino que la participación de estas mujeres, y esto es bien interesante, enriquece sus programas. Enriquece sus clases, enriquece la pobre. Por supuesto que con grandes miradas, ¿verdad? Claro. En el Mali, por ejemplo, tú te gradúas cuando en tu grupo haces un proyecto. Y ya se van dando bastantes veces que este proyecto termina siendo liderado o parte de la idea de alguna de las becarias, que trae esta nueva mirada, esta perspectiva, y significa al final una mirada, una ventana también hacia la diversidad. ¿No es cierto? Es en la diversidad donde encontramos la mayor posibilidad de innovación, de desarrollo y de creatividad. ¿Y qué efectos, digamos, concretos han encontrado desde el momento que han comenzado a implementar esta red de becas a gestoras culturales? A ver, para tenerlo claro, primero empezaron las becas. Ya tenemos 18 graduadas. Estas 18 graduadas, nosotros seguimos un monitoreo con ellas durante y después. ¿Por qué? Durante, porque queremos que sean exitosas en sus programas, pero sabemos que un enfoque de interseccionalidad parte de la realización, que no todos partimos de la misma base. Entonces es cuestión de acompañar, escuchar, ayudar. Luego hemos ido monitoreando los resultados que estas gestoras han tenido una vez graduadas. Y tenemos data muy interesante de gestoras que han accedido a fondos de estímulo del Estado, que es la política básica de cierre de género, de cierre de brechas en la cultura. Nosotros apoyamos la política de estímulos en los diversos campos de la cultura, o que han logrado formular sus labores de emprendimiento cultural de una manera más ordenada y más eficiente, también con una mirada de cadena de valor. Una vez que tuvimos esta masa crítica de becarias, es que nos propusimos lanzar la red. Poner a todas estas becarias en red y que ya sea como un espacio de apoyo y aprendizaje, digamos, horizontal. En términos de las políticas internacionales, el símil es sur-sur. Y como último aspecto, aunque nos ha vencido el tiempo desafortunadamente, ¿qué tienen que hacer las personas, las mujeres interesadas en participar, en sumarse a esta red de becas gestoras culturales? Estar atentos a nuestra página web, a nuestras redes sociales, somos UNESCO Perú, ¿no? Yo siempre termino diciendo esto, síganos, ahí se publican todas las oportunidades. Y quisiera hacer un paréntesis, yo sé que el tiempo es corto, pero el lanzamiento de esta red, que va a ser el martes en el Museo de Arte de Lima, a las seis de la tarde, creo. A las seis y cuarenta y cinco, en el Museo de Arte de Lima. Así, y que ha implicado traer a todas las becarias del territorio. Ha sido posible gracias al Museo de Arte de Lima, a la Ruiz de Montoya, a Lata Merlines, que paga el pasaje de todas ellas, como parte de sus políticas de sostenibilidad y cierre de brechas. A la Nacional, que pone los almuerzos. Y a la Bodega Verde, que pone las cenas, o al revés. No sé cuál pone almuerzo, cuál pone cenas, pero lo que significa es que en las alianzas también se pueden generar cambios, ¿no es cierto? No siempre es cuestión de presupuesto. No hay que relegar el cierre de brechas a tener presupuesto. Son las alianzas una vía también. De acuerdo. Muy bien, Enrique López Hurtado, coordinador del sector cultura de UNESCO Perú, en el bloque que semanalmente nos ofrece la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para presentar la red de becas gestoras culturales. Un gusto. Muchas gracias.